Está a punto de empezar tu programa Norteando, una hora con las noticias, videos y chismes más recientes de la música grupera del momento. Aquí por www.tvlosmochis.com, el canal de televisión de la ciudad de Los Mochis. Iniciamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saluda con muchísimo gusto tu amiga Yasmín Esa, quien estará acompañándote todo el transcurso de esta hora, compartiendo muy buen ritmo musical. Por supuesto, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Bar de la Música. La Huipa, señores, haciéndose presente por Rafael Buelna, entre Zaragoza y Leiva. Así que el día de hoy, como siempre, arrancamos su programa Norteando. Y no estoy sola, sino yo hoy estoy bien acompañada. No estoy con tres, no estoy con cuatro, no estoy con cinco. Estoy con muchísimos hombres y también una hermosa señorita, ¿no? Que anda por aquí dando el toque femenino a esa agrupación que tengo invitada. Te recuerdo nuestras redes sociales, estamos completamente en vivo. En Facebook, en Twitter, en Instagram nos puedes encontrar como TV Los Mochis. Además de que en Facebook también estamos como Norteando. Mándanos algún mensajito, alguna canción en especial que quieras escuchar el día de hoy. Con muchísimo gusto lo vamos a estar dando a conocer durante el transcurso del programa. Así que permanece conmigo. Y bueno, te voy a presentar de una vez a todos estos chamacones que tengo aquí. Ellos son la banda Mochiteca. ¡Súbale! ¡Súbale! Ven, empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Así me gusta así, un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Eso! Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Ven empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Un movimiento sexy Este ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Así me gusta, siga Un movimiento sexy Este ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy Este ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy Este ritmo nuevo que traigo para ti ¡Juntos! Quiero bailar juntos! ¡Juntos! Quiero bailar juntos! Quiero bailar junto, quiero bailar junto contigo mi amor Y comenzamos, ellos son Mochiteca, la banda, que bárbaro señores Y bueno, vamos a empezar a conocerlos a todos ustedes, a platicar un poquito con cada uno Son muchos, ¿cuántos son? ¿Cuántos, cuántos? 19 19, que bárbaro, ¿no? Pero a ver, platiquen, vamos a empezar con los vocalistas, díganme, ¿cómo se llaman? Me llamo Jorge Alejandro, vocalista de banda Mochiteca Ok, por acá tenemos Yo soy Héctor Valenzuela Ok, aquí Nayeli Ruiz Y por este lado Alá, Venezuela Muy bien, cuatro chicos y los demás Que saluden a la cámara porque son muchos, ¿no? Pero hay de todo Mucho muchacho guapo tenemos por aquí Y vamos a continuar porque eso apenas se está comenzando Y tenemos una dama, una vueltecita, ¿no? Tóquenle algo y una vueltecita a la muchacha ¡Eso! Muy bien, qué raro ¿Cómo te sientes entre tanto macho guapo? Pues la verdad me siento bastante cómoda Te cuidan y te protegen en cada tocada Sí, como si fueran mis hermanos Ahí estoy, fíjate que desaparezco Que yo soy segunda voz también O algo por el estilo, ¿no? Vengo uniformada el día de hoy Pero bueno, señores ¿Alguna página en la cual la gente los pueda contactar? Estamos completamente en vivo Si nos quieren mandar un saludito, ¿dónde? En Facebook En Facebook Estamos en Facebook También estamos en Traemos videos en YouTube Por ahí para que nos manden los saludos en Facebook A todas las razas les vamos a comprecer los saludos Muy bien, pues ahí está Los podemos encontrar en Facebook Igual a nosotros Como TV Los Mochis Y Norteando Estamos a la orden Usted manda Y chicos, ¿cuánto tienen como banda? Tenemos tres años Vamos a cumplir cuatro ya El siguiente ya nos aventamos el cuarto año Como agrupación Como banda mochiteca Como banda Vamos a cumplir cuatro años Tenemos tres años Vamos a cumplir cuatro Y como agrupación Tenemos apenas un año Ok Y van empezando Pero con muchas ganas Con mucha actitud Y a ver Vamos a voltear por acá ¿Por qué se llaman mochiteca? ¿Todos son de los mochis? ¿O cómo surge el nombre? Lo que pasa que Por una persona Que se dedica igual a la música Nos pasó el nombre Pero anteriormente se llamaba Diferente la banda Tenía banda Banda San Ángel Y por el apoyo de él Este Nos pusimos banda mochiteca Muy bien, ¿no? Un homenaje Le hicieron más o menos Por ahí con este nombre Que bueno chicos Me da muchísimo gusto Y vamos a seguir platicando rápidamente Porque la gente quiere escuchar buena música ¿Qué han hecho? Desde que empezaron Como agrupación Como banda Hasta el día de hoy Bueno pues Nos ha tocado viajar A diferentes puntos de la república Queremos agradecer A toda la gente Que nos mire también En tu programa Que nos miren por allá En el sur En el estado de México A la gente de Chihuahua De Los Cabos Próximamente andaremos Por allá en Tijuana También una gira Muy interesante Porque tenemos varios proyectos Por aquellos lados Ok, pues ahorita Vamos a platicar No se diga más Nos vamos a ir Con la siguiente canción Del día de hoy ¿Qué nos van a mandar chicos? ¿Me invitas a bailar? Claro que si Se llama Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Me van a pegar No, no es cierto Ok, nos vamos a ir Yo te invito a bailar De la banda Mochiteca Hoy la fiesta está empezando Las parejas van llegando Solo yo estoy esperando Ven a mí Aquí estoy Vamos a bailar Preparada yo ya voy Para gozar Hasta el amanecer No te vayas a cantar Ven a mí Que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar 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 Me junto a mí Dime que sí Hoy la fiesta está empezando Las parejas van llegando Solo yo estoy esperando Ven a mí Aquí estoy Vamos a bailar Preparada yo ya voy Preparada yo ya voy Preparada yo ya voy Hoy la fiesta está empezando Hoy la fiesta está empezando Solo yo la fiesta está empezando Solo yo estoy esperando Solo yo estoy esperando Ven a mí Acá estoy Vamos a bailar Preparada yo ya voy Para gozar Hasta el amanecer No te vayas a cantar Ven a mí Que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Me junto a mí Dime que sí Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Me junto a mí Dime que sí A ver, yo veo muchas caritas por aquí Pero ¿Quién es el galán de la banda? No precisamente el Bebeto, pero ¿Quién es el galán de la banda mochiteca? Ahí está A ver, ¿Quién es el galán? ¡Que pase el galán! ¡Véngase para acá el galán! ¡No, señores! Es que aquí todos son galanes Pues aquí todos son galanes, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Tú eres el galán de la banda? No, la neta no El galán de la banda es solo el galán ¡Papá caliente para el muchacho! ¡Animado! No, aquí todos son galanes, señores Pero bueno, se están aventando la bolita como son tantos Pero ya vamos a platicar De las partes donde se han estado presentando ¿Dónde han visto a la gente más activa? Que se ponga a bailar, que los aclamen ¿Dónde ha sido el lugar que ustedes dicen Oye, yo sí vuelvo? En Los Cabos, Los Cabos, California Sur Y en el Estado de México Exactamente, lugar que se llama Juchitepec, Estado de México Muy bailadores por allá Sí, muy bailadores La gente muy prendida con la banda, de hecho Sí, ah, pues qué bárbaro Muy bien, señores Pero también los mochitenses no se quedan atrás Y nos encanta el buen ritmo musical de la banda mochiteca Pero bueno, chicos ¿Para qué tipos de eventos están disponibles? Nosotros estamos para todo tipo de eventos Bodas, quince años, bautizos Y todo lo que lleve música, música alegre, música viva Como nosotros que somos banda mochiteca Estamos para todo tipo de eventos Ok, ¿y en dónde los podemos contactar? Si alguien que nos está viendo Pues quiere contratarlos Y decir para el bautizo Para los quince años Número de teléfono, ¿dónde está? Seis, seis, ocho, uno, trece, treinta y uno, sesenta y cuatro Con el señor representante Héctor Mario Valenzuela Mejor conocido como El Tato ¡El Tato! Muy bien Pues saluditos para El Tato Que aquí anda, ¿no? En el Bar de la Música Disfrutando de los Jueves de Banda Lo estamos invitando a usted también Para que se venga a gozar Y bueno, yo voy a agarrar a uno de los que no hablan casi, ¿no? Aquí a mi amigo ¿Cómo te llamas? Diego Valenzuela Diego Valenzuela Platícame ¿Qué es lo distintivo de la banda? ¿Qué los caracteriza a las demás agrupaciones? Que somos la banda de más jóvenes Más jóvenes, puro pollito aquí ¿Quién es el papá de los pollitos? ¿Quién es el más viejo? Allá El Tato ¡Ah, el representante, ¿no? ¡Qué árbol! Usted los acarrerea a todos Les cala las orejas Allá tenemos al señor ¿Cómo se llama el señor? Eric Saludotes para el señor Eric, ¿no? El papá de los pollitos Pero bueno, chicos Vamos a continuar con otra canción Nos vamos ¿Qué nos van a mandar? Vamos a enviarles algo así Para que se pongan a bailar Esto se llama Pieza Y dices ¡Ok! 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 Voy de pieza, 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 voy Voy bailando punta, el ritmo que es mejor Bailo con vinagrador Bailo con vinagra y empiezo a bailar Mueve la cintura y empiezo a bailar Mueve la cintura y la cadera mucho más rica ¡Viva la cintura y empiezo a bailar ¡Viva la cintura! ¡Viva la cintura y empiezo a bailar! Arriba de malo dice! Por que la fiesta ya empezó y el ritmo apunta bailaré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Por que la fiesta ya empezó, y el ritmo apunta bailaré Y la cintura moveré y la cadera quebraré A ver esas manos arriba, que no caiga el ánimo, que no caiga el ánimo, arriba las manos y dice compad Rodríguez Piesa, pieza, yo quiero más pieza, quiero divertirme y olvidarlo todo Piesa, pieza, yo quiero más pieza, quiero divertirme y olvidarlo todo Piesa, yo quiero más pieza, quiero divertirme y olvidarlo todo Piesa, pieza, yo quiero más pieza, quiero divertirme y olvidarlo todo Hoy te pienso, pieza, te pienso, pieza voy, voy bailando punta, qué ritmo que es mejor Bailo con mi negra y empiezas a bailar, mueve la cintura y la cadera mucho más Fiesa, pieza, yo quiero más pieza, quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesa, pieza, yo quiero más pieza, quiero divertirme y olvidarlo todo A ver que no caiga el ánimo, queremos ver las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba dicen Porque la fiesta ya empezó y el ritmo apunta a bailaré Porque la fiesta ya empezó y el ritmo apunta a bailaré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Porque la fiesta ya empezó y el ritmo apunta a bailaré Porque la fiesta ya empezó y el ritmo apunta a bailaré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Y la cintura moveré y la cadera quebraré A ver moviendo la cintura mujer, moviendo la cintura Eso, a, 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 rejú Piesa, pieza, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Piesa, pieza, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Piesa, pieza, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo ¿Qué es lo que viene para la banda mochiteca? Alan, planes del futuro Tenemos unas propuestas por acá también de gente de afuera Que se nos sigue viendo una persona de acá de México Otra persona de Tijuana Esperemos vengan propuestas buenas como para hacer videos Hacia la banda o canciones que sean únicas Y simplemente que mochiteca las inicie a su mismo estilo Ok, muy bien, y ahorita que tenemos cuatro vocalistas por aquí ¿Nadie de ustedes les gusta componer? ¿Alguna vez se ha puesto hacer una cancioncita? No sé, desamor, de amor para los amigos ¿Nada por acá? Yo he compuesto nada más una canción y un corrido Un corrido, ok Un corrido pero que no habla... No eres alterado No, no, nada para el estilo Y una canción hace como dos años nada más Pero no ha salido a grabación Ahí está como para... Sí, como el que todavía no ha llegado el momento perfecto Para que la saques a luz pública Ok, pues esperemos que próximamente, ¿no? Así que chicos, ahorita vamos a seguir platicando Nos queremos poner con muy buen ritmo Así que nos vamos a ir con la próxima canción ¿Con cuál va? Así es, nos vamos a ir a ritmo de banda Ahora sí vamos a enviar la música de banda La banda mochiteca Esto se llama Mi Princesa Se la vamos a enviar con mucho gusto Y dices Ok, muy románticos, ¿no? Ellos son la mochiteca Si una vez te sentiste ilusionada Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimarte No vale nada Si tú crees que él merece tus caricias Después de que te engañó con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres Por unas caricias Si supieras Como quisieras Agarrarí tus manos Y llevaríte a las estrellas Lo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios Y besar y luz cuando quiera Ya no llores Por un cobrir Que sin piedad Daña el corazón De una princesa No merece Justificarte La quita del rim En el tremendo y la fiesta Debería que buscan a alguien Como yo Quiero que seas mi princesa Y esta es banda Que es la mochitega De los conchis Sinaloa Si es cobarde Y no te lo dijo en la cara Si es tan hombre Porque no te dijo nada Con razón Eran extrañas Sus caricias No valen nada Si supieras Como quisieras Agarrarí tus manos Y llevaríte a las estrellas Lo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios Y besar y luz cuando quiera Ya no llores Por un cobrir Que sin piel Ataña el corazón De una princesa No merece Justificarte Saquita del rim En el tremendo y la fiesta Deberías de buscar a alguien Como yo Quiero que seas mi princesa Así es Así es Ahí va más Amor pues Que bárbaro Que buena canción Nos pusimos muy románticos Verdad El día de hoy Andamos enamorados Y fíjense que dicen Que el talento Se trae en la sangre Así que el día de hoy Acaban de interpretar Una canción Del Remy Valenzuela Y aquí tenemos A uno de los responsables De su existencia Por aquí se encuentra Su padre Así que un saludote Para el señor Que aquí anda En Barla Huipa Y es un orgullo Para nosotros Tenerlo por acá Pero también Andan familiares Por aquí ¿No? ¿Quiénes son? Todos Muchos Muchos ¿Qué son? A ver Cuéntame Yo soy primo Primo Todos son primos Ok Que bárbaro ¿Y qué se siente? Que ahorita ustedes Están en el medio De la música Están en sus primeros Cuatro años De carrera musical Y ven a un fenómeno Como Remy Valenzuela ¿Es su inspiración? ¿O cómo se ven ustedes En un futuro? Pues sí Es la inspiración Que nos da cada uno Para seguir avanzando En nuestro sueño Y en nuestra carrera Para en un mejor futuro ¿Por qué no? Nos toque a nosotros también Así es Y cómo no Cada uno tiene lo suyo ¿No? Así que saludotes Para el papá Del Remy Valenzuela Un personaje Que admiramos mucho Aquí en la ciudad De Los Mochis Y acabamos de interpretar Esa canción tan llegadora Para todos aquellos enamorados Y voy a aprovechar Para mandar saluditos Rápidamente A toda la gente bonita Que nos está viendo En especial A una señorita Que anda bien enamorada Y que está triste Porque se le fue el novio A Orlando ¿No? Así que próximamente Va a llegar mi amor No te me preocupes Y nosotros vamos a continuar Con muchísimo más chicos Pero bueno Yo los veo Un poco apagados Ahorita por acá El señorón ¿Cómo se llama usted? Jorge Jorge Me dijo que Hay uno que es bien bueno Para los chistes Sí Sí, sí, sí hay Siempre hay uno Siempre hay un chistorín En el grupo A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Acá lo tenemos atrás Acá lo tenemos atrás A ver, ¿qué pasa el chistoso? Pero atrás Ángel Valenzuela ¿Dónde anda? No te me escondas Venga Es bueno para los chistes Un aplauso chicos Un aplauso Para que se anime A ver, cuéntenos un chiste Que sea blanco Que sea blanco Ah, o sea Usted ocupa leerlo No, entonces no me puede Quitar la chamba Usted Que yo lo estoy inventando Le estoy diciendo mentiras Allá se lo soplan Usted No, ninguno Qué bárbaro señores Puro pasarse la bolita Pero aquí sí son muy buenos Para bailar Para ponerlos Ustedes bien sabrosos Y ahorita yo miraba a Héctor Una vuelta bien bonita Que te da A ver, enséñamelo ¿Cómo ves? Fíjate que esto Esto me da vergüenza Esto me da vergüenza Que poner a un hombre A bailar junto a mí Y que me gane el hombre Sí, qué bárbaro Son muy sexys ahora los hombres Pero bueno chicos Todo eso usted puede tener En su evento Recordemos que están disponibles Para 15 años Bodas, bautizos Algunas serenatas Si quiere conquistar El corazón de alguna muchacha Pues no lo espere más Están en redes sociales Como Banda Mochiteca Están en YouTube Ahí puede usted Encontrar las canciones Que quiera A la hora que quiera En el momento que quiera Están disponibles Estos chicos Y por supuesto Nosotros continuamos Completamente en vivo En su programa Norteando ¿Con qué nos vamos? Esto se llama La Negra Para ponernos a bailar Y dice ¡Cumpa, a uno! Otra vez arriba de cumbia Báilalo Con sabor ¡Cumpa, cumpa, cumpa, cumpa! 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 ¡Cumpa, cumpa, cumpa! ¡Cumpa, cumpa, cumpa! ¡Cumpa, cumpa, cumpa! ¡Cumpa, cumpa, cumpa, cumpa! ¡Cumpa, cumpa, cumpa! Pero mira, esas negras albóvelas se le ablocan Nunca de las albóvelas se me atocan Y no para, no para de bailar Pero es que una negra que la anda ablocan Pero mira, esas negras albóvelas se le ablocan Nunca de las albóvelas se me atocan Y no para, no para de bailar Pero mira, esas negras albóvelas se le ablocan Nunca de las albóvelas se me atocan Y no para, no para de bailar Conozco una negra que la anda ablocan Pero mira, esas negras albóvelas se le ablocan Nunca de las albóvelas se le ablocan Y no para, no para de bailar Y a bailar Pero con la mochitaca En la época Y que da mochitaca para todos ustedes, gracias Muy bien chicos, que barbaro Bueno yo voy a agarrar a este señorón que anda por acá ¿Cómo se llama usted? Edgar Edgar, platícame ¿Qué es lo más pesado? Aparte de cargar esta cosota tan grande de la tuba De la banda O sea, ¿qué es lo más difícil de trabajar en una agrupación así como esta? pues todo pesado porque nada más pesado que esto no posible cargarla pero pesado pero bueno ustedes como músicos que es lo más difícil nosotros los vemos alegres los vemos cantando los vemos disfrutando y amenizando eventos que son especiales para nosotros pero qué hay detrás de esa sonrisa y yo creo que lo más difícil es que ahorita estamos por ejemplo los 15 años de juanita pero puede que tu papá esté cumpliendo años que tu abuelito y ustedes están aquí no eso es una de las cosas más difíciles hacer pues música para gentes ajenas pero que es lo más satisfactorio cuéntame compartir las experiencias estamos en una fiesta estamos animando y ver la alegría en la cara de las personas saber que están disfrutando y que se están animando con nosotros así es como dicen el aplauso no es el alimento del artista y lo logra la mochiteca claro que sí claro que sí no 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 se diga nada más digo yo no muy bien qué bárbaro señores pero bueno vamos a seguir nosotros con muchísimo más y vamos a irnos con otra cancioncita por acá porque queremos escucharlos queremos cantar queremos bailar queremos gozar y no queremos que hable tanto la jazz verdad así que nos vamos a ir con otra canción pero que sí se llama el farol para que se pongan a bailar en la mochiteca dice vámonos ayer me recargué en el farol para esperar no crees que es por ti ni por robar pues no tú piensas mal y no es por ti ni por rogar muy pronto tú sabrás espero yo espero a tu vecina pues ayer la conocí cuando tú me tratabas de cortar ayer en escalera cuando me iba a despedir tus palos luego me invitaron a pasar suba que suba suba que suba suba que suba suba que suba sora yo y tal vez duro como esta lo invito yo a pasar perdón el tiempo que le de que quitar Oh sí, oh no, me tratan como si fuera un sultar Oh sí, oh no, mejor ser que no pudiera estar Ella está linda y tan graciosa y sus padres están sin Dios Que pienso que en la gloria voy a estar Ayer salió cuando me paró que sus padres luego de ti te van a pasar Que suba, 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 que suba Bueno pues, gracias, continuamos con más música. No, pues nos tocó un viaje que veníamos de Chihuahua en la sierra, veníamos en unas camionetas, muchas veces no nos llevan en tren, no nos llevan en avionetas, nos llevan en camionetas de redilas, muchas veces a las tocadas en la sierra. Y en una ocasión nos tocó ir para Cotemoc, Chihuahua se llama, si no me equivoco, Morelos, perdón, Morelos, Chihuahua, nos tocó venir de allá para acá, ya que veníamos de allá para acá y un muchacho, un día antes le dijimos, no lo hagas porque mañana te vas a acordar de nosotros, no lo hagas porque mañana te vas a acordar de nosotros. Y ya veníamos en la carretera, más bien en el camino porque son puras veredas, puro que la sierra, los pinos, y bien bonito, y el muchacho no nos hizo caso y viera la que se puso para venirnos para acá, lo tuvimos que llevar al hospital, desgraciadamente, pero casi se nos queda en el camino, esa es una de las anécdotas que nos ha marcado como agrupación. Ok, y ahora que pasa, el culpable, no, la verdad, no vamos a decir quién, para qué, señores, aquí no queremos chotear a nadie, pero bueno, ¿de dónde son? ¿Todos son de los mochis? ¿19 integrantes de los mochis? Somos de los mochis... ¿Y sus alrededores? 16, no, somos 14 de los mochis y los demás son del Fuerte de Montes Claros. Del Fuerte, ok, pues saluditos para todos. Y tenemos uno de Huamuchi, perdón, uno de Huamuchi. Ah, ¿quién se nos está? Ay, ¿cómo pues? ¿Cómo se les puede olvidar? Así que saluditos para toda la gente de Huamuchi. Para los mochis, para los mochis, para el Fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es el más chiquito de la banda? Usted, véngase para acá, cuéntame. ¿Algún mensaje que él es el nene? ¿El nene malo o el nene bueno? De las dos. Ay, ya. Muy bien, ¿y qué onda? ¿Cómo anda? ¿Soltero, disponible, casado, divorciado? Divorciado, dejado, de lo que más le pueden poner con jado. ¿Sí? Con ajado. Oye, pero disponible para si una muchacha guapa que te mira, hace para acá para que te vean bien, si una muchacha guapa que te mira y dice, oye, me gusta ese chaparrito, ¿se te animas o no? Pues, sí. A ver, dales un mensaje, algo acá como para conquistar a una muchacha. Soy muy salado para eso, la neta. A ver, ciérrales el ojito para acá, vente para acá, y mándales un besito. Allá, a la cámara. Si me quedo dormido. ¿Yo te despierto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es eso? No, señores, qué bárbaro, ya no nos vuelvo a preguntar nada, pero bueno, no, te iba a hacer otra pregunta. ¿Qué mensaje les darías a todos los jóvenes, como tú, pequeños, que quieran ingresar a una grupa? ¿Cuántos años tienes? 16. 16, ok. A todos los jóvenes que quieran entrar a una banda o a un grupo. ¿Es bueno, se los recomiendas o no? Pues sí, nomás que le echen ganas y puro para adelante. ¿Ya está buena la paga? Sin comentarios, señores, pero bueno, ya, verdad, nos van a correr ahorita. Nos vamos a ir con otra canción. ¿Qué nos van a mandar, chicos? Vamos a verles un bonito popurrí que traemos para toda la gente que nos alcance a mirar por ahí en YouTube, a la gente de Facebook, a la gente de Instagram, a toda la raza, pues, el saludo para mi compa Ramón y la gente de Ligueres, Zaragoza. Esto se llama y dice, compa, ¡vamos! ¡Vamos a verles a la gente que le gusta la banda rebanada, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno pues, así es como nos trató, nos despedimos Gracias por habernos invitado a toda la gente para acá En el programa de la WIPA aquí en Barrio Cultura Avanzamos, continuamos Así nos despedimos con los rancheritos Es la mochiteca, el trabajo más bueno de los mochis Para todos ustedes Arrancamos a los rancheros, dice más o menos Así, de las viejitas bonitas De los mochis Es la mochiteca viejo Tú casi ya no me quieres ¿Qué te ganas con verme llorando? Te arrastras el alma en pedazos Y ahora en sueños tú me dejas morir Ayuda a vivir que mi vida es tu vida Que la tienes retida en tu brazo Si me llegas un beso, mi cielo Quítame la vida y no me hagas sofrir No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, que lo sabe Dios Y tus besos es que son agueros Que venga la muerte y nos lleve a los dos Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa al perder tus amores Quiero que sepas que sigo el camino Cuando dejaste marcado tus pasos Te ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quedarme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que del vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa al perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya rencores Que si no hay cariño, que no hay cariño, que no hay cariño Que si no hay cariño, que no hay cariño, que no hay cariño Cuando te vayas, pues no me digas adiós Como si nadie hubiera habido entre los dos Que tengas suerte con tu mulato de tal Que a mí me importa una pora y dos con sal Hoy de una vez, porque no ganas tu camino No pierdas tiempo y ovecha tu destino Pero ya, ya no hagas algo que me vas a abandonar Ya me importa una por el otro sal Era de la penca de un malé y tu nombre, unido en el mío, entrelazados Como un hombre va de la ley del monte, que ya estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta Y hasta aquí hiciste quien también grabará, los corazones con una flecha Pero dices que ya no te acuerdas, que en el cielo, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, de nuestro ilirio, las penas Gracias, con permiso Ok, muy bien, y yo me voy por acá, por acá con el señor Eric, si no, se me olvida el nombre A ver señor, platíqueme, ¿cómo es que usted decide que la música podía ser pues un modo de vida? Pues la música sí es un modo de vida porque es un trabajo y mientras estemos trabajando estamos ganando y es un... ¿Pero a usted la pasión o a usted siempre quiso dedicarse a la música toda su vida? Sí, desde muy chico, todo el tiempo me ha gustado la música. Ok, muy bien, qué bueno, yo me voy por acá con los chicos de la... ¿Cómo se llama eso que tocan ustedes? ¿Trompeta? La trompeta, ok. Platícame, ¿qué música es la que más te gusta hacer a ti? Pues toda la... la que lleve banda. ¿Toda? ¿Toda te gusta? Más la de viento, la neta, la verdad. ¿No te gusta que canten, que los corran a los plebes? Sí, pues, pero... pero es otro rollo pues. Sí, ok. Y bueno, con la chica, a ver, ¿tres canciones claves en tu vida? En mi vida. Sí, o sea, tres canciones que tú dices, si no las tocamos en una tocada, vaya, pues no estuve presente. ¿Tres canciones o que te gusten, que te relaciones con ellas? Igual, las canciones que por lo general salen a pulote son las de la Sonora, que son las que más ponen ambiente porque todas las personas las conocen. Entonces, es un popurrí el que manejamos y es el que vendría animando a las personas. Más que nada, casi siempre son esas canciones con las que comenzamos la tanda. Ok, pero a ti te gustan esas canciones. ¿Cuál es su canción favorita? Para mí, la de Qué Bella. Me gusta mucho esa canción, en especial. Y forma parte del popurrí que tocamos. Ah, muy bien, pues ahí está. No, chicos, ¿qué creen? Nos queda bien poquito tiempo, así que saluditos, si quieren mandarle a alguien. A toda la gente que nos está mirando por este medio, a toda la gente de toda la República, que muy pronto vamos a andar en todos los lugares de la República, a la gente de Estados Unidos, a todas las familias también, mi familia que vive en Estados Unidos, a toda la raza, pues, de los cabos que por ahí vamos a estar también. Ok, y la presentación más cercana, ¿dónde es? ¿Cuándo es? La más cercana que tenemos es para Tijuana. Tijuana, ok. Sí, me hace que es a mediados, a mediados de agosto. Mediados de agosto. ¿Planes aquí en Los Mochis? Planes aquí en Los Mochis, seguir con nuestro trabajo, seguir echándole ganas y que la gente siga mirando y siga escuchando nuestro trabajo. Ok, el día de hoy van a estar en algún punto de la ciudad de estos chavos, ¿verdad? Ahí los pueden contactar en redes sociales, dan información pertinente para que usted sepa dónde van a estar tocando, dónde van a estar poniendo buen ambiente. Y bueno, vamos a continuar nosotros. ¿Saluditos a alguien más que quieran mandarle? ¿Nadie? De igual manera, mandando saludos a todos los amigos de Facebook, que nos siguen, igual la banda Mochiteca y a cada uno de nosotros. Mandarles saludos a todos y que están pendientes de lo nuevo que viene de Mochiteca. Muy bien, pues nos vamos a ir, yo creo que con la última canción y ahorita regresamos para despedirnos. ¿Qué nos van a mandar? Vamos a enviar una canción rítmica, romántica, rítmica para toda la raza que le gusta la música romántica y aparte que le gusta bailar. Ok, pues ahí está, no se diga más. ¡Mucho, cariño! ¡A la vez! ¡A la vez y venga! ¡Migo! ¡Migo! Yo quiero cantar desde esa noche, a la luz de la luna llena, mis canciones de amor que me nacen del alma por ti. Que se entere la gente de lo que te amo yo. Yo quiero cantar desde esa noche, mis frases de amor al oído, en un lenguaje sencillo y tranquilo, gritarte lo que te amo yo. ¡Migo! 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 ¡M CONSUS professionalください! ¡Muchísimo éxito chicos! Un saludo. De nada. Muchísimo éxito chicos. Les deseo lo mejor. Que sigan disfrutando. Lo que les apasiona, que es hacer buena música. Y bueno. Últimas preguntitas del día de hoy. ¿Qué es de cierto? Que siempre se sienten nervios en cada presentación. ¿Usted que ya tiene muchos años dentro de la música. Desmiéntanos. Bueno, sí. Se sienten nervios todo el tiempo que te subes un escenario. Porque no sabes a qué público te vas a ofrecer tu música No sabes con qué público te vas a presentar Y ese es el nervio que te da todo el tiempo Sí, ok Y bueno, ¿qué es lo que ofrece la banda La Mochiteca en sus eventos? Bueno, pues ofrecemos buena música, mucho ambiente Mucho relajo, como somos muchos chamacos Bueno, somos, me conté Ofrecemos mucho ambiente, mucho relajo y púrbala Muy bien, mucha versatilidad para todos los gustos grandes Chiquitos, medianos, al abuelito, a quien usted quiera Pues ahí está, número de teléfono al cual nos pueden contratar 666-681-1331-64 Con el señor Héctor Mario Valenzuela, alias El Tato Ok, así que ya nos despedimos chicos Ellos son la banda La Mochiteca Mi nombre es Yasmín Mesa Y como siempre es un placer para mí Estar con todos ustedes Nos vemos el día de mañana con muchísimo más en Punto de las 4 Aquí en su programa Norteando Bye, bye Hasta aquí llegamos el día de hoy con tu programa Norteando Pero sigue Norteando con nosotros en nuestra próxima emisión Aquí por www.tvlosmochis.com El canal de televisión de la ciudad de Los Mochis Norteando con nosotros en la ciudad de Los Mochis ¡Suscríbete al canal! Gracias.